La discriminación es un problema que ella y su hijo sufren todos los días. Él tiene muchos problemas de salivación. Saliva mucho y hace como que las caras de reproche o de, no sé, para decir asco. José Antonio Rodríguez tiene tres años de edad y es hijo de Claudia Campos Ayala. Mi bebé tiene microcefalia, aparte tiene parálisis cerebral y retraso global del desarrollo. La madre de familia expresa que su embarazo transcurrió de manera tranquila. Fue hasta el alumbramiento cuando las pruebas comenzaron. Se queda internado un mes con aparatos y ya hasta cuando él sale del hospital nos dicen que ya, bueno, que tenía parálisis. Y que también tenía un problema que era la microcefalia. El pronóstico de los médicos era que no sobreviviría. Gracias a Dios me ha permitido que esté aquí conmigo y cada día es un esfuerzo mayor con él. Y él es un, pues sí, como dicen, un guerrero, ¿no? Con ayuda de terapias, el pequeño ha mejorado. Aunque el trayecto para llegar al Centro del Desarrollo Integral de Familia donde lo atienden no es sencillo. Sí me cuesta un poquito trabajo porque no, no nada más es él, repito, no llevo mis maletas con sus cosas de la terapia y todo, sí, pues sí, es difícil. Además de las miradas curiosas, ella se enfrenta a la complicada tarea de transportar al niño en una carreola. Afirma que con una silla de ruedas sería más fácil. A quien corresponda, Jocelyn González. Música Música ¡Gracias!